vámonos vamos a comenzar bienvenidos bien hallados vamos a empezar otra sesión más por fin la sesión de la tarde de psicología sesión de psicología de trading bienvenidos amigos míos y amigas bienvenidos a otra sesión más de los lunes de trading mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex colaborador con tick mil el broker que patrocina estas sesiones donde aprendemos estudiamos todo lo relacionado con el trading y las inversiones de acuerdo lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vaya entrando la gente un momentito por favor hacer lo mismo si estas sesiones os aportan algo un segundo bien está especialmente lento el facebook yo pido disculpas hoy porque la sesión está entrando muy tarde un poco tarde vale vamos como unos 10 minutos tarde pero bueno no pasa nada está realmente lento ahora vale voy a leer el aviso de riesgo ilegal y ahora saludo a mi familia trader vale ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de trading es especulativo de alto riesgo no es adecuado para todas las personas sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading vale es arriesgado la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional bien ya me estabais esperando ya me estabais esperando ya lo sé ya lo sé jaja como estáis chicos y chicas qué tal todo voy a mover la cámara un poco ahora sí qué tal todo buen lunes buenos días para la gente que nos ve en latinoamérica buenas tardes para la gente que nos ve en españa qué tal cómo estáis qué tal el fin de semana espero que haya ido muy bien y estemos con las pilas cargadas y preparadas para otra gran semana de trading con el tito charly y tic mil vale hola mauricio oscar fernando gabriel voy a saludar a mi familia hergar boa tardí hola león julius león no sé si eres si te conozco en persona coméntamelo porque tengo otro amigo que se llama así también hola julius luis y no sé si eres el mismo jorge marta jowell buenos días desde bogotá buenas tardes dice mauricio mauricio te voy a quitar el comentario porque has dejado tu teléfono ahí y eso pues por privacidad no se puede vale lo siento si quieres pasarle el teléfono a alguien o eso estás en tu libertad pero no aquí vale mauricio no aquí lo he quitado para que no se no pasa nada porque estamos en familia pero para que no se quede ahí el teléfono vale por privacidad chicos no quiero que pongáis aquí ni teléfonos ni correos electrónicos aquí ni publicidades ni nada vale publicidad ni nada hola jorge saludos dice cuando vienen a eeuu pues cuando en cuanto pueda porque a mí me encanta eeuu y tengo muchas ganas de ir para allá también hola jorge orlando samuel julius ya he saludado nilton david hola walter todo el día estuvo lento lo comenté esta mañana hoy era un día que el pescado estaba ya bastante vendido por la mañana esto es euro yen la verdad que el precio no ha mirado atrás ha habido muy poquito retroceso ha vuelto a hacer otro mínimo está hay que estar muy agresivo identificar que está muy fuerte el yen y sacar en cuanto se pueda un pequeño descuento porque si no está muy agresivo una manera sencilla os voy a dar otro consejo que no es nada no hay nada sencillo en el trading pero es una manera simple que no fácil ya sabéis que en el trading no hay nada fácil es en el primer en el primer impulso del pullback del retroceso del impulso bajista y un retroceso tirar un fibo y ver cómo se comporta cuando rompe aquí en este caso hubiera dado una pérdida pero la segunda sí que hubiera dado una entrada buena de unos 30 40 puntos con un stop de 10 tipos pequeño vale hola jose luis marino diego álex iván etcétera familia trader cómo estáis hola julián dice carlos buen día buenos días a toda la comunidad y mil gracias julián hola william sergio qué tal muy bien todo bien julius buenos días a la distancia álex hola saulo amigo mío cómo estamos bien pues hoy tengo varios conceptos interesantes gracias william compartiendo el link a hacer lo mismo muchas gracias william hoy tengo varios conceptos interesantes que quiero trabajar con vosotros porque a raíz de la sesión de psicología de perdón a raíz de la sesión de del tema de los errores se me han ocurrido varios bueno quiero trabajar estos conceptos y a ver si os gusta hola arturo buenas milton también alexander edgardo marta edgardo vale ya estamos todos nos hemos saludado nos hemos presentado la gente nueva la gente que no todavía no william pero van a estar en breve en breve ya van a estar si quieres esperarte un poco ya están las fotos a ver un momento espera o las han subido justo antes de esta misma tarde por eso también estamos con el lío vamos a ver déjame un segundo yo no las he visto si están en el blog a lo mejor las han puesto en el blog en inglés un segundo bueno tú pasadas vale si las puedes poner ahí william sin problemas están ya subidas algún medio de tic mil si vale buenas johana hola gracias a todos chicos con al vuestro pásame lo por privado luego por si mejor william y le eche un vistazo vale porque tengo que ver si cumple con los requisitos ya sabes cómo es esto y además también estamos esperando a que la suba tic mil entonces digamos que tic mil hará la publicación oficial primero de tic mil y luego ya la vuestra vale pásame lo por privado por fi william y le eche un vistazo marta cuando has enviado el email dice marta que ha enviado un email a soporte bueno tienes que darle un poco de tiempo marta y además que yo no estoy en soporte ni tengo acceso a ese email de acuerdo dos semanas pues es un poco raro vale voy a tomar nota y al menos pasaré para que le echen un vistazo un segundo lo comentaré vale simplemente lo comentaré y si no insiste de todas formas marta si no te han contestado pues puede ser porque no me has explicado bien el error o porque no lo han entendido porque están trabajando a cual lo enviaste acordaros de enviarlo al de español ese es el email de soporte en español vale marta acordaros porque a lo mejor hay gente que envía a veces al inglés y claro hay diferentes emails con diferentes idiomas soporte arroba tic mil punto punto y uke vale de reino unido ese es el de soporte al español que es raro marta vale y no tenéis que tener problema en insistir o sea las empresas hay que insistir vale cualquier empresa cualquier cosa hay que insistir no pasa nada vale de todas formas yo lo voy a comentar y bueno te pido disculpas de parte del equipo de tic mil yo no no estoy en soporte pero seguro que ellos se van a disculpar contigo gracias william que se vaya bien la tarde hablamos estos días venga vamos a la clase por favor concentración hoy os traigo un asunto importante muy muy importante que si no lo trabajamos esto malo supongamos que yo quiero ir del punto a al punto b vale es mi objetivo quiero ir del punto a al punto b hay una separación es lo de los documentos ok ten en cuenta que lo de los documentos también puede tardar algo más que no es un tema de los documentos no es lo mismo que uno ya tengo un problemilla de ya cuando eres cliente marta los documentos pueden tardar más pero insiste insiste octavio yo creo que el sonido está perfecto desde desde luego viendo yo aquí el volumen que lo puedo ver desde luego creo que está perfecto si alguien dice que está abajo también que lo diga y lo subo un poco bien chicos y chicas concentración que nos separa del punto a al punto b yo quiero ir del punto a al punto b en la vida en siempre obviamente es lunes y estamos en la sesión de psicología por lo tanto lo tienes que ver desde un punto de vista psicológico vale yo quiero llegar a esos dos puntos y tengo una separación tengo un camino que hacer tengo algo que hacer tengo un trabajo un esfuerzo algo tengo que hacer para llegar de ese punto a al punto b muchas veces el camino no lo sabemos no está claro nos perdemos por el camino etcétera pero hay una pregunta aquí muy importante gracias walter si julio os dice una recta nos gustaría que fuera una recta un segmento gabi y bueno el que lo adivine si lo adivina el que lo acierte directamente ahora voy a ir dando pistas paulatinamente hasta que alguien lo acierte pero si lo acertáis y así directamente me sorprendería bastante vale que me separa a mí del punto a al punto b o sea que es lo que me haría de porque entre medias hay un montón de historias pero que es hay algo que si yo hago así es lo que me hace llegar más rápido al punto b desde el punto b hay algo hay algo hay algo que es lo que me separa trading segmento dice no 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 una vela dice cuervo muy bien raúl muy bien mucha suerte amigo mío arturo dice la mentalidad no vas mal no vas nada mal pero estoy buscando en realidad una cosa la decisión dice marta no gabi el plan un agujero de gusano dice sergio me encanta el humor que tenéis me encanta un agujero negro no no es un agujero negro qué puede ser voy a ponerlos alguna voy a daros alguna pista más vale un segundo a ver voy a dar los pistas pensar quiero que penséis un poco vale un poquito de creencias dice javier los paradigmas de la mente subconsciente dice arturo muy bien las respuestas están muy bien chicos velocidad dice raúl decisión la voluntad no no estáis muy cerca bordeando tocando el borde de lo que quiero llegar disciplina y constancia dice oscar claro que sí exacto exacto hay alguien que ya lo ha encontrado hay alguien que lo ha encontrado ya no voy a decir el qué pero lo ha encontrado y voy a explicarlo un momento por qué porque voy a dibujar un segundo y ahora leo vuestras respuestas hay alguien que lo tiene ya alguien lo tiene sorprendentemente quiero ir del punto a al punto b y ahora leo un momento vuestras vuestras y sabemos más o menos no que el camino pues no es recto siempre obviamente hay veces que te sales del camino que te vas para arriba luego para abajo luego incluso vas hacia atrás vas hacia adelante avanzas vuelves a ir hacia atrás hacia adelante te lías te lías te lías te lías te lías y al final llegas no pero pero la idea no sería esta no la idea sería llegar lo más recto posible porque sabemos el destino sabemos nuestro camino y sabemos lo que hay que hacer vale pero hay alguien que lo ha encontrado perfecto voy a seguir bajando un momento a ver las respuestas de todo el mundo todas están muy bien pero hay una cosa en específica vale y marta también lo ha encontrado convertir el punto b en el punto a jowell está ya en metafísico ahí ya más no poder velocidad de movimiento sí también hay que hacerlo todo eso que está en el centro marta lo tiene marta lo tiene y mauricio también vale la distancia más corta entre dos puntos es el miedo es el miedo el miedo es así si tú quieres llegar a un sitio si queremos llegar a un sitio así te quitas el miedo y estás ahí es que estás ahí estás ahí esa es la distancia más corta o sea lo que más separa algo vale es el miedo si tú quitas el miedo un momento vamos ahora a trabajarlo si tú quitas el miedo esto te lo quitas automático aunque todavía tengas que andarlo no vas a estar dando vueltas no vas a estar tan desconcentrado vale es el miedo la distancia más corta entre dos puntos es años de miedo años de educación que nos han metido años de programación limitaciones todo lo que habéis dicho está bien todo lo que habéis dicho es importante edgardo están entrando todas muy rápido y va un poco lento habéis dicho voy a leer algunas disciplina y constancia como dice óscar importantísimo la decisión tú has dicho lo del sonido edgardo porque la verdad el sonido se por lo del agujero negro vale pero no voy a distraerme con eso la mente subconsciente había dicho arturo los paradigmas que va un poco con eso no que me habéis dicho las creencias que también es el miedo también no la mentalidad la decisión una vela había dicho cuervo que me había hecho bastante gracia vale entonces el saber cómo hacerlo para superar ese obstáculo manuel si ya lo sabéis si es que en realidad lo sabemos está ahí el deseo la psicología la consistencia la acción romper los paradigmas del miedo que hay de lo que me separa marta ha dado la clave mauricio también romper los paradigmas pasión charlie es importante el querer hacerlo eso que está en el centro son mis miedos marta lo tiene muy claro vale mauricio también lo tiene claro disciplina salir de la zona de confort todo eso es importante todo eso es importante cumplir cumplir las reglas dice freddy sí pero si no las cumplimos es por el miedo y ahora lo vamos a trabajar el miedo vale el tiempo también pero el miedo más si queremos esto es un concepto importante y muy poderoso porque porque si yo quiero muchas veces intentamos luchar esforzarnos sufrimos sacrificamos cosas por algo y no lo conseguimos y seguimos como luchando y sacrificando por lo menos yo mi experiencia siempre consigues algo siempre que tienes un esfuerzo plantas una semilla siempre que te esfuerzas plantas una semilla para el futuro ya sea de tu carácter de tu personalidad de tu entorno de algo un negocio de alguna carrera pero hay veces que luchamos y luchamos y tal y no conseguimos y eso es por el miedo entonces una de las cosas más poderosas que hay es decir yo quiero llegar del punto a al punto b y lo que me está la distancia más corta si quiero acortar ese camino ya así lo que tengo que trabajar es el miedo el miedo y hay varios miedos diferentes que vamos a trabajar entonces el miedo hoy es el tema de hoy el miedo vale el miedo no hay que tener miedo a casi nada ahora vamos a ver a qué cosas son racionales y qué cosas no pero si queremos digamos pasarnos causa-efecto como dice arturo también exacto el miedo es digamos lo que más mata lo que más hace que la gente sea infeliz lo que más hace que no consideramos nuestros objetivos lo que más hace que no nos convirtamos en lo que queremos ser porque la distancia más corta entre dos puntos es el miedo si yo quiero por ejemplo conseguir algo hablar con una persona y no lo hago por miedo yo me quito ese miedo y ya lo tienes como un ejemplo de habilidades sociales hay mucha gente que con las habilidades sociales pues tiene problemas o les cuesta decirle a su jefe lo que piensa o decirle a su familia o a sus compañeros o a su pareja por el miedo es el miedo lo que nos detiene entonces siempre estamos ahí estamos ahí como varados esperando a que y esa barrera no se quita no me no me malinterpretes el camino hay que andarlo es un camino que hay que andar que hay que hacerlo no por no tener miedo va a venir todo solo por arte de magia pero nos va a cortar el camino si tú te quitas el miedo estás del punto al punto b esa es que es la distancia más corta te lo quitas y ya estás casi ahí ya lo tienes ya lo tienes entonces lo primero es identificar esto esto es lo primero exacto por ejemplo con la chica que te gusta es un ejemplo que parece una tontería arturo y luego lo voy a poner porque también lo pienso es como muy banal muy trivial no pero por ejemplo con con lo del tema de las de las relaciones un chico o una chica da igual una persona te gusta y no le dices nada porque porque en tu cabeza ya está el fracaso él está el miedo y si me acerco y le digo hola y me dice que no y si me dice que no que tiene novia o novio que no sé qué o que no le gustó que no sé qué es en mi propia cabeza ya he perdido esa batalla por el miedo ya la he perdido y nunca daré ese paso nunca daré ese paso que estabas tan cerca de tenerlo a lo mejor la chica te estaba mirando o el chico da igual vale te estaba mirando a la otra persona y sabes que a lo mejor pues pues había una posibilidad y incluso te estaba esperando pero como no dijiste nada por el miedo esa separación invisible que tenemos dentro se hace real en la vida externa pero si tú no tienes miedo es increíble la cantidad de cosas buenas y bonitas increíbles que te pueden pasar cuando te quitas ese miedo vale el ejemplo de las del ligar o de la pareja es un ejemplo muy bueno arturo gracias por compor por lo decir si no le hablas no hay nada es decir si no arriesgas también hay que arriesgar no no va a venir por arte de magia y eso es el miedo es la distancia más corta independientemente hablando de que seas introvertido o extrovertido luego cada uno tiene su personalidad pero digamos que el miedo es lo que nos separa de lo que queremos de nuestras cosas y esto está muy bien y ya voy a seguir pasando hola mireya bienvenida entonces qué pasa que esto está muy bien claro luis dice y si me golpea con un palo y si me me acerco a hablar con ella y saca un gaseador de pimienta y me gasea con el gaseador de pimienta vale y si entonces yo tengo un truco muy bueno tengo varios trucos muy buenos para esto yo no los he probado pero bueno alguna vez nos hemos hecho si queréis queréis hablarle a una persona algún truco así un poco loco no se acercáis y le habláis pero como si fuerais con todo mi respeto no pero le hacéis una broma hola me llamo carlos qué tal cómo estás no como si fueras un mongólico perdido vale y que se ría de ti que se ría de ti y entonces te vas a quitar ese miedo te vas a quitar ese miedo eso es un ejercicio vale os quitáis ese miedo a que al rechazo a que te rías de ti o sea que se ría de ti aquí y de repente la chica va a decir pues este es este este tío es gracioso me hace gracia es no tiene miedo a hacer el ridículo y ya vas a empezar de mucha mejor manera pero claro si te acercas temblando igual al trading si bien el trade y ya estás temblando y ni siquiera has metido la operación pues es lo mismo pues aquí lo mismo con el trade pues pone el stop loss y acéptalo y dile venga sácame hazme stop loss si tienes que hacerlo no me importa pues igual con una persona con una pareja con un jefe hacerte un poco como abrazar el dolor no ese esa parte vale como ponerte en lo peor como dice luis y se me golpea con un palo porque luego siempre en la cabeza tenemos siempre mucho peor la que la realidad luego llegamos y resulta que la persona era súper agradable súper buena persona que no no era tan grave como yo pensaba y eso es el miedo eso es el miedo el miedo vale inteligencia emocional freddy muy importante dice julián dice cada adversidad cada fracaso y cada angustia llevan consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor muchos les recomiendo mucho este libro think and grow rich de napoleon hill muy bueno julián piense y hágase rico es un clásico somos lo que pensamos es un clásico think and grow rich de napoleon hill muy bueno julián ese sí que él es un buen libro hay que verlo en modo 2 1 voy a ganar más de lo que arriesgo luego también arturo y el resto es decir si yo nunca voy a decirle nada oa oa enfrentarme a esa posibilidad de que me diga que no o de que pierda el trade que es lo mismo si tú nunca te pones disponible a eso pues nunca perderás ningún trade pero tampoco ganarás ninguna operación nunca le dirás nada a la chica o al chico pero nunca tendrás oportunidad de recoger los beneficios de haber sido valiente y haber sido vale que es lo contrario al miedo es el amor obviamente el amor vale la ausencia de muerte amor vale aquí hay un tema léxico de lo que es la las palabras tienen también cosas muy interesantes para jugar el amor el valor la valentía de acuerdo muy importante gracias donovan un abrazo nos manda saludos desde méxico vale entonces lo primero es identificarlo saber que es el miedo lo que nos separa de es el punto más exacto ser valiente además luego arturo como dice arturo nunca nadie se arrepiente de ser valiente en realidad luego yo creo que te arrepientes más de las cosas que no has hecho que de las cosas que hiciste verdad siempre pasa eso verdad porque no hice eso porque no hice aquello porque no hice lo otro siempre te quedas con la duda pero si lo hiciste y salió mal pues bueno al menos lo has intentado vale esa sensación de cuando te sale espectacular entonces qué es lo contrario al miedo pues el amor vale la valentía entonces a qué tenemos que tenerle miedo al miedo simplemente solamente al miedo otro concepto muy importante pero es un poco profundo pero de sería digamos el miedo en que está en base a todo que es el miedo a la muerte vale voy a hablar sólo cinco o diez minutos de esto vale el miedo a morir vale es una cosa que está metida por supervivencia le vamos a dejarlo ahí en los malos entes vivos los animales tienen su programa de supervivencia todo el mundo quiere cualquier molécula bacteria da igual todo quiere sobrevivir las células qué pasa que morir y vivir es parte del mismo proceso así lo veo yo es decir es el árbol viejo muere para que nazca un árbol joven y así el ciclo de la vida se van pasando esos genes esa genética ese adn y va cambiando qué pasa que hay un problema con el miedo a morir y es que si yo tengo miedo a morir no puedo vivir y esto es una locura es una paradoja pero el miedo a morir no te deja vivir bien no disfrutas bien la vida es decir todos vamos hacia una misma dirección y el tiempo es no se puede parar pasa igual para todos que este es otro concepto importante el tema del tiempo no perdáis el tiempo pero el tema de la muerte voy a hacer sólo un pequeño hincapié porque es el mayor miedo digamos que tenemos todos verdad cualquier ser vivo siempre vivimos pues con ese miedo no es directo pero pues quieres tener pues tu casa tu trabajo tu comida tu digamos tus ahorros tu seguridad tu seguridad para tener una vida placentera y evitar que sufrir o que sufran tus seres queridos o evitar morir que eso evitar algo que es un poco es una tontería pero bueno la cuestión es que si yo tengo miedo a morir no puedo vivir es la paradoja entonces la historia es si en algún momento de vuestra vida también lo podéis trabajar pues trabajar eso trabajar ese miedo a la muerte sé que es algo complicado y difícil y un poco profundo pero no voy a abrir no voy a abrir esta caja de pandora pero la historia es que si de repente me quito ese miedo de repente empiezas a vivir de una manera espectacular y no estás muerto en vida vale porque hay gente que está zombi robótica y que está estoy generalizando de acuerdo pero hay muchas personas que su vida es triste aburrida y es así entonces no por eso no disfrutas bien la vida no disfrutas bien la vida es decir yo te doy dos opciones opción a te quedas en tu casa en tu habitación metido yo te doy de comer te limpio te lavo te dejo ahí vas a estar ahí vas a vivir 100 años pero no vas a salir de la habitación no vas a ver el mundo no vas a tener ninguna experiencia ningún riesgo cero riesgo pero ninguna experiencia y luego opción b vas a vivir la mitad de tiempo pero vas a viajar vas a conocer cosas vas a experimentar cosas buenas y malas vas a enfrentarte a lo desconocido pues obviamente la mayoría elegiríamos elegiríamos la opción b no está claro que no vamos a quedarnos en la habitación ahí metidos 100 años que aburrimiento no entonces estos son ejemplos extremos que os hago que os pongo porque todo esto aparte de mejorar nuestra vida y nuestra psicología nos va a venir bien para el trading y nos va a mejorar nuestro trading nuestros negocios nuestras inversiones nuestros proyectos sin tener miedo no hay límites el que tú te quieras poner el que yo me quiera poner no externos límites internos entonces el miedo a morir también es una base de esto que es en un buen parte lo que se basa la sociedad en la que estamos hoy en día la seguridad etcétera vale pero no quiero hacer demasiado hincapié en esto ahora bien ya sabemos que el miedo es la distancia más corta entre dos puntos vamos a trabajar ahora todos buscan el cielo y el paraíso pero nadie se quiere morir dice orlando estoy en línea josú el tran gracias por la invitación hola johana muy bien el que haya invitado hola carlos y colegas ron y de saludos pura vida aquí tarde pero seguro lo termino y se y lo repaso gracias ron y pura vida saludos vale esto sé que es un tema profundo y que puede tocar alguna fibra sensible por eso no lo vamos tampoco ahora es muy profundo no lo vamos a tocar ahora pero vamos a quedarnos con el tema del miedo cuáles son los miedos sobre todo que nos detienen el miedo a cambiar el miedo a lo desconocido el miedo a mejorar el miedo a triunfar el miedo a fracasar el miedo a lo que pensarán de mí vamos a ir tirando del hilo para poder trabajar esos miedos y como puedo yo recomiendo como recomiendo yo trabajar esos miedos para quitarnos los bien si tenéis alguna duda alguna pregunta en cualquier momento ya sabéis que lo podéis poner ahí bien estos son los principales miedos el miedo al cambio no hay que tener miedo al cambio vale estamos metidos siempre como en la misma historia en la misma rueda si no te funciona tu plan de trading cambia si no te está funcionando tu tu horario tu estrategia cambia porque te casas con una operación si esa operación no te está funcionando cambia si no te funciona cámbialo igual que yo tengo un programa en el ordenador y luego instalo o lo desinstalo cuando necesito voy y lo desinstalo porque no me vale ese programa las creencias los miedos es lo mismo se puede hacer vale se puede hacer pero hay algunas pequeños detalles que hay que tener en cuenta controlando es miedo a morir influirán todos los objetivos de la vida controlando qué quiere decir tener todo bajo control querer tener todo bajo control julius sabéis quedado muy calladitos cuando he hablado de la muerte ha sido como hago dios mío no qué miedo tengo lo mejor es la risa la risa ahuyenta todos los malos espíritus y todos los malos rollos en cuanto te ríes hay una película muy muy buena que os recomiendo que no voy a contaros esa escena porque tenéis que ver de acuerdo es una película preciosa maravillosa se llama el hombre que pudo reinar por lo menos aquí fue el título que pusieron en en españa con raya que es de radear kipling no el texto creo que es un cuento una novela con esto está con saint conner y michael kane del 75 vale es una adaptación de raya kipling el hombre que pudo ser rey esta película os la recomiendo porque es la historia de la vida del riesgo de no tener miedo vale os dejo la carátula aquí en original esta película es buenísima y tiene una escena que con la risa no os digo nada pero la tenéis que ver vale son recomendaciones porque con el cine se aprende mucho también de la vida no y esta gente sí que era gente valiente muy valiente y muy buena película os la recomiendo si alguien la ha visto por favor que no haga spoilers quiero que penséis marta y que reflexionéis también o sea está la sesión de hoy era un poco más fuerte más profunda y el tema de hay culturas por ejemplo que con el tema de morir y no lo ven así con como con el cristianismo y se pasan la vida preparándose para ese momento están toda su vida preparándose para ese momento para ellos no es el final es como abandonar el cuerpo y su espíritu se va a otro lugar y demás pero como eso ya es más religión filosofía y no sé no hay nada comprobado y nada escrito y no quiero abrir ese tema pero hay que pensar también en esto es una pregunta dura un poco pero fuerte pero que te hace a veces mejorar decir bueno si yo si me quedara un año o un mes o lo que sea que estaría haciendo ahora y de repente dices hostia coño no estaría perdiendo el tiempo no estaría viendo la tele no estaría haciendo el tonto no estaría hablando mal de los demás o hablando mal de mí o hablando mal de alguien no entendéis porque sabes que tienes un tiempo finito y no lo vas a desperdiciar y a veces esa pregunta te hace espabilar nos hace espabilar a mí me gusta esa veces esa pregunta en plan bueno no es infinito mi tiempo entonces tampoco me voy a preocupar cuando llegue el momento pues llegará a punto pero hasta entonces voy a aprovechar cada segundo de mi vida y en el momento en el que vea que estoy perdiendo el tiempo vuelvo otra vez a concentrarme en lo que yo quiero y esa pregunta es de las cosas que más me puede hacer cambiar también el decir no no mira que yo me tengo este tiempo y no lo voy a desaprovechar y es otra vez el miedo porque a veces ni siquiera lo pensamos muchas personas nos pasamos la vida sin pensar en eso lo dejamos ahí relegado y ya pues te da igual cuando te vas ya te vas no pero es parte de la vida de acuerdo es parte de la vida o sea es lo mismo vale para mí para mí es lo mismo pero tenéis que trabajar eso el miedo entonces qué pasa miedo a cambiar hay que cambiar si algo no funciona cambia el miedo a lo desconocido que hay desconocido que te dé miedo que hay que puede haber desconocido que nos dé miedo si ya sabemos que si ya el ser humano hemos casi sacado todo el átomo hemos sacado el átomo ya hemos sacado todo yo ya nací dos veces dice freddy ya no hay miedo y estamos mañana no disfrutemos cada día porque es una menos pero el estrés de la vida diaria nos bloquea no nos paramos a pensar en los pequeños detalles del día a día exacto freddy exacto luego te acuerdas de esas cosas hay que celebrarlo sí a ver quiero que penséis en eso simplemente cuando te pasan yo he tenido también algún día freddy una vez también me acuerdo que volvía yo con un montón de es cierto volvía yo con tonterías en la cabeza muchas tonterías en la cabeza iba en bici iba bastante rápido iba muy rápido iba rápido y pasé rozando iba en ciudad una marquesina de autobús roce un pelín con el manillar salí despedido a la carretera a la carretera o sea salí despedido a la carretera no me hice mucho daño en la caída no me pasó nada iba muy rápido ya estaba yo además haciendo trading por aquella época y no pasaba nada no pasó no pasaba ningún vehículo ningún coche ningún autobús si hubiera pasado no me hubiera visto me lo hubiera comido con patatas iba yo como enfadado pensando en mis cosas no y cuando me caí me di la la leche la hostia y me caí a la carretera y me levanté y dije joder qué suerte he tenido que no ha venido un autobús porque además pasaba un autobús por ahí qué suerte que no ha venido porque me lo hubiera comido con patatas y en ese momento de esas pequeñas veces no que tienes un susto que dices en ese momento pues llegué a casa más suave y me quité todas las tonterías todas esas tonterías que yo estaba pensando que me estaba preocupando y estresando por tonterías se me fueron como por arte de magia de la cabeza vale porque porque en ese momento te das cuenta realmente de las cosas importantes no quiero decir que pongáis en riesgo vuestra integridad física o arriesgue por favor ser inteligentes obvian por favor que nadie haga nada ninguna tontería vale hay que cuidarse pero que a veces inducido externamente por suerte o azar o no o nosotros mismos podríamos ponernos a sentarnos y decir vamos a ver qué quiero conseguir porque no lo consigo que barreras psicológicas y mentales tenemos porque hoy es psicología que me están impidiendo avanzar y mejorar el miedo es la número uno y fue una señal desde luego yohar ese día yo es que ahí va y va además un poco de como enfadado yo creo subconscientemente arriesgas más cogí muy muy fuerte muy rápido esa era una curva en ciudad y digo paso me da ti me da no rojo y roce un milímetro y salí volando a la carretera y no venía nadie pero si hubiera venido alguien me lo hubiera comido entero entonces pues bueno la confianza no proviene de la ausencia del miedo viene de saber que puede rendir al máximo cuando se enfrenta al estrés y a la incertidumbre claro a ver obviamente el miedo tiene que ser o es un mecanismo de defensa ron y estoy de acuerdo la incertidumbre y el estrés tenemos que acostumbrarnos a trabajar como traders y ya ha pasado la siguiente el miedo por ejemplo pues a cosas más animales como puede tener un animal no si ves una serpiente venenosa ultra venenosa pues oye tenerle miedo no está mal tampoco pasa nada o si ves a un animal peligroso como mecanismo de defensa un poco de miedo puede venir salvarte pero el miedo en la sociedad moderna donde vivimos que vivimos con una calidad de vida inigualable en la historia que vivimos con internet con avances tecnológicos que miedo a que aquí tienes miedo a que si no nos falta de nada si tenemos una suerte increíble tenemos tecnología hospitales médicos familia amigos una casa un corazón dos orejas dos ojos que me estás contando si no te falta nada no entonces esos miedos irracionales no es que me va a despedir mi jefe o es que el miedo a triunfar yo conozco a gente también que tiene problemas porque es complicado mucha gente no que cree que si le va bien un día no un amigo trader lo que os comentaba en los seminarios no es que estoy ganando mucho dinero me es que ganó un día 7000 euros otro día hizo no sé cuántos es que como siga así me decía voy a ganar mucho dinero y ya me vais a dejar de llamar nos decía a mí a mí a mí a los amigos y que decíamos nosotros nos reíamos decía si tú te crees que te vamos a dejar de llamar porque ganes más dinero deje que estás tonto no espera no no llames a no llames a este chico que gana tanto dinero que no no le llames no le invites a la fiesta que no venga que gana demasiado dinero fijaros en su mente él pensaba que si triunfaba y tenía mucho éxito iba a perder los amigos iba a perder no sé pero dices subconscientemente estás estás que te pasa como no te va al revés te vamos a llevar más para que nos invites a cenar a todos por lo gran trader que eres es una broma no pero me entendéis todo lo contrario siempre te va a dar gusto y alegría y satisfacción está rodeando rodeado de gente que tiene éxito o sea pero esos son miedos subconscientes que ahora os voy a explicar cómo trabajarlos sergio dice una cosa que me gusta dice mi familia cuando alguien fallece es un motivo de celebración porque ya no va a sufrir nunca más gracias por tu comentario sergio estoy de acuerdo contigo digamos que ya el que al que se muere ya le da igual porque se ya se ha muerto a ese ya le da exactamente igual es al resto el que hacemos todo y hay otras culturas que a mí me gustan mucho sobre todo en indonesia y por ahí en indonesia en asia algunos países que cuando muere la persona se hace una fiesta de dos y tres días hasta dos y tres días de fiesta son pueblos pequeños obviamente y tienen allí al muerto puesto en el medio al cadáver como si nada con las mejores galas viendo la fiesta y disfrutando la fiesta y luego cada año le hacen un homenaje una fiesta o algo celebran la partida y la gente se acuerda de lo bueno de los buenos momentos pues yo quiero eso también que hagáis una buena fiesta cuando me vaya por todo lo alto no es que atiméis en gastos vale entonces eso es verdad sergio nos han metido como ese el problema es que nos han metido el tema del cielo y el infierno y el purgatorio y nos han metido como ese miedo ahí ese y eso yo creo que hay que eliminarlo de nuestra psique porque son cosas que no se han comprobado percepciones irracionales cosas que no se han comprobado y que son miedos irracionales miedos cosas pero no vamos a hablar de esto vamos a seguir de otra cosa julius dice hay una diferencia entre el valiente y el temerario todos como el trading riesgo controlado y con un estudio previo así es exacto no hay que arriesgar tontamente eso también estoy de acuerdo asumir responsabilidad por las acciones y entonces será más fácil el buscar y encontrar la mejor solución en lugar de los lamentos o arrepentimientos así es es mucho mejor asumir las consecuencias para bien y para mal y ya está y aprender de los errores baldo dice el miedo es algo que sólo existe en nuestra mente nosotros lo creamos nosotros lo superamos gracias baldo un saludo así es porque nos cuesta nos cuesta tanto superar la montaña del miedo si normalmente hay una gran recompensa al otro lado yo te explico por qué alguna de mis de mis puntos de vista juan dice carlos llevo más de dos años estudiando forex y aún tengo temor de invertir en profundidad te escucha a menudo amigo mío qué consejo me darías gracias marcelo espero que te guste psicología las clases de psicología no tienen por qué hacerte feliz o sentarte bien o disfrutar al revés la idea es que os mueva algo dentro vale y hoy estaba un poquito más fuerte más serio Saulo de repente abro este tema algo que creo que a la gente a lo mejor le va a sorprender o no le va a le va a sentar un poco fuerte y estoy viendo comentarios fantásticos Saulo Julius Marta yo Jarbaldo comentarios muy buenos de los chicos y chicas que me gustan que veo que también lo estáis trabajando un al lado del miedo dice Saulo hay dos formas de estar una al lado del miedo y otra al lado del amor y es brutal eso es brutal si te quitas el miedo es que te cambia te cambia todo es una cosa es increíble bueno hay una cosa vamos a dar ejemplos vale bueno ya sabéis que el miedo a fracasar al que pensarán todo esto está aquí hay una cosa que es importante entender que es que el cerebro humano ahora ya vamos a entrar un poquito en más técnico el cerebro humano de los 0 a los 7 años lo voy a poner aquí ahora os explico el este momento que me quedan un par de slides de todas formas que quiero enseñaros el miedo para cómo trabajarlo ya sabemos muy bien ya hemos hablado mucho del miedo le hemos hecho una mucha publicidad muy bien y ahora que como lo como lo trabajo yo esto nuestros miedos subconscientes se nos plantan de los 0 a los 7 años la mente la mente de un niño de los 0 a los 7 años está en estado todo el rato alfa teta está en unas en z quiero decir es es una especie de vibración es una vibración más lenta de acuerdo voy a decir estado alfa o esta no sé si exactamente es el estado alfa porque hay varios estados es decir una vibración como cuando estamos durmiendo soñando en hipnosis etcétera qué quiere decir esto que tú a un niño eso es lo que hace que tú ves a los niños está jugando y el niño está ensoñando estaba jugando y él lo ve coge un coche y él se imagina cualquier juguete cualquier cosa y él va a estar con eso como como un sueño es que justo tengo tengo una canica justo aquí él va a estar pues y él lo va porque porque en esa edad de los 0 a los 7 años nuestro cerebro está por eso es más blando el cerebro más y se aprende todo mucho más rápido para bien y para mal las cosas se aprende más rápido y es un momento en el que estamos en un estado como de ensoñación vale a partir de los 7 8 9 años a partir de los 8 sobre todo el ego ya está mucho más desarrollado ya yo soy tal 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 ya tengo un nombre soy tal de tal y cual hijo de tal hijo de hermano de no sé quién ya te metes en el ego tienes tu parte de ego y ya empiezas a pasar y a filtrar todo por el ego y ya el subconsciente ya está básicamente casi creado en los primeros 7 años claro que sí cristian para eso estamos claro que sí para eso estamos vale lo que necesites y juan ahora voy a intentar ayudarte como como lo que has dicho dos años es poco de todas formas tómatelo con calma vale entonces qué pasa que en esos primeros siete años el colegio la familia el entorno nos introduce los patrones primarios de miedo creencias primarias de miedo que van a ser muy complicadas muy difíciles de luchar contra ellas y quitárselas yo no recomiendo luchar contra esos miedos porque está complicado están muy arraigados dentro nuestra y le vamos a dar más fuerza más energía quizás lo que sí yo recomiendo es darle energía por primero tomar consciencia de esos miedos y darle energía positiva a la creencia contraria a la creencia contraria y cómo lo vamos a hacer esto de la misma manera que de los 0 a los 7 años ya no podemos volver y esto también lo digo para la gente que tengan niños pequeños y hijos que sean muy jóvenes en esas edades de los 0 a los 10 años sobre todo es el momento en el que debéis de ser súper cuidar bien lo que le decís lo que le explicáis no le metáis miedos no le metáis inseguridades porque en esos momentos es más frágil y lo va a absorber es como una esponja está el disco duro en blanco vale a eso me refiero entonces como yo no puedo volver a los 7 años la única manera de volver a ese estado alfa que no es más que un estado de vibración de la mente de un estado de las frecuencias de la mente pues es el estado que estás como cuando estás durmiendo tu mente no no está como cuando estás despierto que tiene una frecuencia pues más alta no más rápida cuando estás durmiendo estás más relajado el cerebro se puede medir por hercios vale porque tiene electricidad somos conductores de la electricidad vale entonces ahí comienzan las asociaciones muchas gracias julián muy bien lo que dice arturo y voy por ahí hay que aprovechar esos momentos en los que yo estoy así para con dos conceptos muy importantes sobre todo la vibración y la repetición es decir yo puedo pensar hoy una cosa para quitarme un miedo pero si luego solo lo hago una vez no va a funcionar mi subconsciente para poder meternos para poder quitarnos esas creencias primarias del miedo subconscientes primero tenemos que hacer consciente el inconsciente eso es lo que llaman la iluminación no los maestros vale dar luz a la oscuridad vale eso es lo primero saber los miedos que en realidad lo sabemos y después darle energía positiva la creencia contraria como hay dos maneras y dos técnicas muy muy buenas que ya vosotros en realidad medio lo sabéis que es en esos momentos como dice arturo meditativos cuando nos despertamos cuando nos vamos a dormir en un momento en el que estoy muy relajado muy tranquilo después de hacer deporte meditando vale en esos momentos en el que nuestra frecuencia se pone a ese nivel de como cuando eres un niño ahí hay que darse hablarse positivamente a uno mismo creer que meterte energía positiva las creencias contrarias es decir ser valiente es bueno el dinero es bueno el éxito es bueno el trading es bueno cada día que pasa lo estoy haciendo mejor cada día que pasa estoy aprendiendo más cada día que pasa solo con decírtelo incluso ahora ya te cambia tu mente ya solo ahora imagínate si lo haces después de meditar cinco minutos diez minutos y cuando estás súper tranquilo te empiezas a meter caña al subconsciente pero claro aquí hay una clave ahora y es que si tú esto lo haces un día o dos o tres no pasa nada pero si haces una repetición si repites si lo repites os aseguro que lo vais a vais a ver una diferencia es decir que nadie diga hay gente que estará diciendo habrá gente que le guste gente que no esto que me está contando no sé qué pruébalo 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 y luego me dices pruébalo pero no un día o dos o tres probarlo un mes entero todos los días 20 minutos de relajación y meditación y luego 20 minutos de mensajes repetitivos positivos al subconsciente y os aseguro que después de un mes vais a notar la diferencia y vais a tener mucho menos miedo vais a ser mucho más valientes vais a enfrentaros a todo mucho mejor y esto es algo continuo porque nuestro cerebro nos está os voy a hacer una pregunta también muy importante y ahora leo los comentarios vale importante quién es la persona más importante con la que habláis quién es quién es la persona más importante con la que habláis y julián ha recomendado lo dice los miedos en las etapas de la vida de roberto pérez suena bien suena bien gracias gracias julián lo que decía arturo también visualizar imaginar los primeros 20 minutos al despertar y antes de dormir exacto sentir muy bien arturo exacto tus movimientos por hábitos actúas por reflejos la mente se adelanta la acción a la acción sin prudencia actúa marta cabeza lo recomendaste el otro día gabriel la chica está muy bueno que planta maquiavélico del sistema justo en esa edad nos siembran los miedos y paradigmas que nos hacen esclavos pero julius el problema es que lo pasamos de generación en generación porque tus padres no quieren en realidad que tú tengas miedos lo que pasa que como ellos les han metido miedos a que te pase algo hay niño no toques eso cuidado no toques eso cuidado con eso sal de ahí pero no vengas tarde pero no tengo no vayas a tomar no sé qué pero no vayas a hacer tal por él por lo hacen por amor en realidad porque no quieren que te pase nada pero es miedo porque la televisión los niños hoy en día no sé qué hay peligro hay gente en los colegios muy mala caramelos con droga decían cuando no me hacía una gracia eso cuidado que están dando unos caramelos que dices pero vamos a ver un niño con de 10 años que está jugando al fútbol va a estar preocupado de eso vale entonces qué pasa que se hace se hace por por inercia los padres lo hacen por inercia porque quieren que es niño esté bien y no le pase nada y le sobreprotegen y entonces el niño ya nos enfrenta a lo externo entonces vamos a centrarnos en eso repetición modo soñoliento como ha dicho arturo cuando estemos a punto de dormir o a punto de despertar por la mañana meternos 10-15 minutos de trabajo subconsciente y esto lo voy a dejar vale porque yo tengo ya esto lo he trabado yo lo he trabajado mucho y tengo ya un montón de frases hechas y escritas que yo me digo a mí mismo y me he dicho durante bastante tiempo tengo aquí de hecho tengo aquí os lo he comentado alguna vez yo lo llevo en la cartera en la cartera llevo una de mis que siempre que lo veo lo repito llevo una de mis vale una especie por la repetición por el tema de la repetición no estoy comprometido a operar hacer trading a ganar y a conseguir lo que quiero conseguir haré lo que todo lo que sea necesario para cumplir mis objetivos mis metas y mi visión todo lo necesario obviamente desde un punto de vista bueno obviamente vale tampoco no vale todo tampoco voy a expandir el espacio interno que necesito para crear mi visión un nuevo espacio etcétera entonces tengo aquí una serie de frases tengo bastantes de estas tengo bastantes que las veo las repito constantemente y eso entra en tu subconsciente y cambia tus creencias y de repente le da energía a la creencia contraria ya pues eres mucho más valiente no tienes miedo te cambia la te cambia la mente dice arturo les recomiendo el libro el poder de tu mente subconsciente me suena bastante este también hay muchos libros buenos ellos es muy me suena bastante mi esposa dice yo uno mismo exacto exacto yo no lo había entendido la persona más importante con la que hablamos eres tú mismo eres vos somos nosotros esperar que lo tiro todo somos nosotros la persona más importante con la que hablamos eres tú eres tú mismo vale entonces exacto es uno mismo claro esa es la persona más importante con la que hablamos entonces empezar a deciros cosas bonitas desde ya y en el momento en el que empecé en que os veáis diciendo algo malo negativo de vosotros mismos cambiarlo cambiar eso y decir no para un momento que va cada día que pasa cada minuto que pasa y aprendo más estoy mejor tengo más riqueza más abundancia más salud todo el rato metiéndote eso porque porque la mente subconsciente en nuestra mente subconsciente representa lo que pensamos lo que nosotros pensamos digamos con habitualmente es decir vale es lo que pensamos habitualmente con regularidad es decir lo que yo pienso regularmente se convierte en mi mente subconsciente vale johar dice mi esposa y la gente le ha dado varios likes en plan de broma no porque imagino que la gente le habrá hecho bastante gracia buen comentario think and grow rich julius muy bueno uno mismo como dice freddy tenemos que crear hábitos de conducta positivas acaba 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 a cada van caramelos con clavos según eso sí 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 unos miedos increíbles meterle a todo lo que se mueve no es perder el miedo o sí no es perder el miedo pero también puede ser miedo al fracaso miedo al éxito porque sabes que si le hay si apuestas demasiado pues no va a ganar no vas a ganar entonces ya quiero que penséis en eso ahora vamos a enfocarlo más al trading vale estábamos con la psicología anthony robbins despierta al gigante interior todo eso claro tienes que escribir como dice saulo vuestra propia frase me gusta mucho la que dice arturo por ejemplo cada transacción que yo hago es positiva abundante y está alineada con mi propósito muy bien qué clase máster qué clase esta es muy buena gracias julius esta es muy buena y estoy tocando la superficie me estoy dejando varias cosas en la que me han venido durante que me he dejado varias cosas que quiero trabajar más con vosotros entonces qué pasa a lo único que debemos tenerle miedo es al miedo mismo es a lo único vale miedos irracionales miedos tontos cerré demasiado pronto cerré demasiado tarde entré demasiado pronto entré demasiado tarde no está en el plan el stop loss mal colocado tamaño incorrecto de la operación no tomar una operación que estaba en el plan todo esto son errores de ejecución basados en el miedo cerré demasiado pronto porque tenía miedo a que se diera la vuelta en mi contra cerré demasiado tarde porque tengo miedo a perder y quiero ganar más porque como iba a mi favor quería ganar más todavía y es como estoy recuperando la pérdida de ayer vale tenéis que tirar del hilo con esto ver qué origen del origen y después darle la vuelta a la tortilla y entender que el ser humano es una somos tenemos un diseño increíble que estamos en este cuerpo que es realmente increíble que se pueden hacer cosas increíbles hay una concentración una capacidad de análisis de decisión que tenemos que no tiene ningún ser en el planeta en este planeta por lo menos en ningún ser vivo aquí que tenemos vamos montados en una máquina increíble pero hay que aprender a trabajar la a pulir la a mejorar de acuerdo y a trabajar el día a día a la suegra qué pasa que se me han quedado un par de cosas aquí a ver si me acuerdo antes de terminar me han quedado un par de cosas importantes qué es el tema de las frases que nos voy a poner para el próximo día que tengo algunas muy buenas a ver si las os las puedo y la repetición estar dando siempre una repetición continua vale y daros una mente una mentalidad positiva desde que os levantáis hasta que os vais a dormir pero hay que repetir si no hacéis repetición no funciona entonces para evitar el miedo qué es lo peor que puede pasar poneros en lo peor lo aceptáis le dais un abrazo y decirlo pues si esto es lo peor que puede pasar como decía también un amigo mío que no nos reíamos dice como mucho te mueres como mucho y decía bueno pues si ya es eso pues vale pues ya está no y nos reíamos no y te vas bajando y te vas bajando y te das cuenta de que de que de que pues la mayoría son tonterías que luego no pasa nada de que luego todo va perfecto y ya está la clase está haciendo take profit un abrazo raúl que vaya bien vale entonces me he dejado un par de cosas me he dejado un par de cosas importantes del tema de la hipnosis y de cómo trabajar esto la mente subconsciente acuerdo darle energía positiva a la creencia contraria con ejemplos me he dejado una cosa pero voy a voy a hacer otra sesión de este tema porque me deja un par de cosas en el tintero sobre el tema de la hipnosis de la psicología etcétera gracias arturo devuelve a tu vida la confianza esta empresa tener sentido esta empezará a tener sentido la sonrisa llegará más profundo en tu corazón y tus ideas serán más bonitas como el brotar de una flor marta cabeza gracias gabriel por esa esa frase muy buena gracias por esa frase es muy buena por compartirlo julián dice la mayoría de los miedos que nos detienen no nos llevan a la muerte exacto esa te ha hecho gracia no porque nos reíamos no que es lo peor que te puede pasar no y cuando das cuenta de que no es nada pues dices pues ya está pues que me detiene que me está deteniendo vale entonces por favor quiero que trabajéis vuestros miedos cuando veáis que algo no estáis aplicándolo por un tema del miedo no luchéis tampoco contra esos miedos irracionales sino generar valor valentía amor por el riesgo amor por la incertidumbre amor por mejorar y que sepáis que la vida también se trata de eso sino sería demasiado aburrida hay el tema del iceberg que no lo he comentado esto es como el éxito el iceberg ahora mucha gente ve esto solo a carlos tal que bien que buen trader y que buenas clases tal y cual pero no ven lo que hay debajo no veis todas las noches que me he pasado estudiando sin dormir todos los el tiempo que he perdido en cosas que han sido que no valían para nada muchas cosas que vale todas las horas de estudio de trabajo de esfuerzo perder dinero perder cosas vale eso para después poder llegar ahí ganar perder trabajar estar trabajando en años en algo para luego tirar lo vale todo eso es lo que está ahí y luego ves la puntita del iceberg pues esto es lo mismo esto es nuestro subconsciente si queréis llegar del punto al punto de lo más rápido posible darle la vuelta al iceberg trabajar en vuestros miedos y ya estáis en el punto b ya estáis la distancia más corta el miedo y si tenéis miedo a morir no podréis vivir plenamente y esa es la paradoja también vale vivir con miedo a morir no vives es una paradoja pero es la realidad johar dice gracias carlos nunca pensé que el lunes fuera el día más importante en mi vida eternamente agradecido por eso lo he puesto los lunes miedo a que se acabe tu clase hay si es que yo también estoy a gusto ahora estoy ahora yo estoy filosófico también estoy tranquilo y pensando en varias cosas también porque esta clase también me ha dejado a mí pensativa no penséis me ha pensado a mí también carlos te has leído la magia de lichín sí pero un poco complicado un poco complejo fíjate que a mí el tema oriental y asiático me gusta pero justo el lichín se enrevesa mucho me gusta más el tao de lao tse el tao tequin el camino me gusta más el tao gabriel pero está muy interesante eso es el tema de transmutar la transmutación y cambiar una cosa por otra me parece no es muy pronto y ya termina la clase así es marta dice usa el movimiento para ganar no salió como tú querías busca lo positivo a eso y aprende así es charly dice buenas clases son excelentes y de mucho trabajo chicos y chicas ahora aparte yo puedo venir aquí estar una hora aquí diciendo cosas y tal pero yo ahora me voy y vosotros seguís es decir no va a valer de nada si luego vosotros no seguís haciendo un trabajo trabajando en casa todos los días quiero que pongáis en práctica esto y trabajéis vosotros internamente esto porque no con una clase se soluciona años de programación que nos han estado programando no así lo que quería decir que se me ha olvidado que lo acabo de recordar lamentablemente vivimos en un sistema de noticias negativo en un sistema de medios de comunicación negativo es decir la mayoría de las noticias tú pones la tele la televisión son negativas yo quiero darle eso a mi hijo o a mi hija quiero es como si coger un y untarle algo una caca me voy a untar de caca para que voy a ver yo algo negativo que me aporta aparte de perder tiempo y energía y buen buena vibra nada entonces lamentablemente vivimos en un mundo en el que los periódicos facebook y twitter y no sé qué incluso las redes sociales la gente pone unos vídeos pone unas cosas fails y caídas gente cayéndose y dándose tortazos tú te crees que a mí eso me aporta algo es positivo ver a gente sufriendo pasándolo mal no me aporta nada tampoco me voy a poner vengativo o negativo voy a odiar a nadie de acuerdo cada uno que ponga lo que quiera pero os recomiendo que no prestéis atención a las noticias negativas malas que encima nos hacen poner más ponen más que las positivas porque también hay noticias positivas pero no interesa solo ponen las negativas porque porque quieren que estemos en el miedo quieren meternos miedo vale entonces uy cuidado qué miedo qué peligro qué peligroso es todo vale muchas gracias mire ya te lo agradezco muchísimo nos haces crecer cada día dice gracias mire ya eso para mí es un gusto yo crezco con vosotros también la ejecución como siempre os ha gustado la clase johana me alegro vale esa era una de las cosas que se me había olvidado decir que la tele manipula mucho con el miedo vale como dice luisa deja de ver televisión escuchar de escuchar música bueno la música igual lo mismo vale somos lo que vemos lo que oímos lo que escuchamos pregúntate cómo voy a ser yo positivo si medito 20 minutos al día de positividad pero luego tengo cuatro horas al día de negatividad no cabe la balanza no está claro no hay cabida a eso vale entonces cuidado con eso vale chicos y chicas ha sido un verdadero placer ahora meditar con este conocimiento y a mejorar y a ser valientes porque la distancia más corta entre el punto a y el punto b es la valentía os mando un beso y un abrazo muy fuerte a todos chicos y chicas gracias por estar ahí prestarme atención este ratito espero que os haya gustado esta tertulia como dice julián tertulia digital nos vemos mañana a las nueve y media exacto julios nueve y media café y mercados seleccionar muy bien lo que coméis la gente selecciona muy bien no no yo soy vegano soy vegano y sólo puedo comer alcachofas pero ecológicas de la huerta recogidas a mano entonces pero luego de gran hermano o un programa de tele basura no un reality show y dices pero eres vegano y estás viendo eso no lo entiendo o sea la alimentación bien pero esto no vale chicos también quiero que entendáis una cosa porque hay gente que alucinará con estas sesiones los traders somos de otra raza diferente como dice freddy somos de otra especie somos diferentes los traders no somos como el resto de las personas vale pero eso hay que en el lado bueno y positivo somos diferentes tenemos que alzarnos y hacer nuestro propio camino sin que nadie nos lo impida y sin que nadie nos detenga solo depende de uno mismo entonces somos una especie diferente vale somos de wakanda dije vale ya está venga os dejo porque es que si no yo también me estoy me estoy motivando vamos con esta sesión que ha hecho de sesión Juan espero que te haya mejorado un poco esta sesión y te ayude a mejorar todos los lunes hay grabaciones de psicología y sesiones vale gracias luis arturo solo jamón ibérico por supuesto gracias a todos no voy a saludar porque si no se me va la hora un beso y un abrazo fuerte buen trading y buenas meditaciones hasta mañana a las 9 y media coffee and markets con tito charly y por supuesto tic mil hasta mañana gracias 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 gracias